O danza y mundo seri, o y yo sin dependeros de alto costumón, o y yo sin dependeros de alto costumón. O danza morielante, o danza morielante, en amigas y el doni, ven y me saltar la guiña tu. O danza morielante, en amigas y el doni, ven y me saltar la guiña tu. O danza morielante, o danza morielante, o danza morielante, o danza morielante, y zoy trabae ti na ni fóra, y zoy trabae ti na ni fóra. No, 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 no. No, 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 no.